Hola, este es un video de que aunque para mí sea un poco quizás vergonzoso, pero para mí lo que es explicar lo que yo he vivido y no lo que estoy viviendo porque no estoy sufriendo. Yo lo que viví fue una experiencia, fue cáncer, me quitaron el colon y tengo una bolsa, una ileostomía, ileostomía y estoy en el proceso donde estoy investigando un poquito más la idea de convertir o de cirugía, perdón, poner literalmente el rectum donde estaba para poder tener o vivir sin bolsa. Yo ya me había hecho la idea de que pues esto es lo que iba con lo que iba a vivir. Estoy mil veces agradecido de tener la bolsa porque esto me ha salvado la vida, pero estoy bajo la impresión de que puede ser convertida o convertido o reversado, perdón, disculpen las palabras, las palabras puedo identificar un poquito más. Puedo averiguar un poquito más cómo, cómo se dice y cómo expresar todo esto porque sí quiero hacerlo algo, algo más para expresarlo. Yo me motivé por videos de gente que tenían esto y para mí en el principio, en el principio del diagnóstico de cáncer fue un poquito difícil poder aceptar de que iba a vivir con esto, con esto. Pero estoy tan agradecido y si ahorita hay una manera de poder cambiar eso y vivir sin esto, para mí voy a intentarlo. Y voy a grabarlo, lo estoy haciendo en inglés, lo estoy haciendo en español y voy a grabarlo. Lo quiero grabar, lo quiero compartir porque esto es lo que a mí me ha ayudado de la gente que ha compartido su plan, su idea, su jornada. Su jornada en todo esto y pues lo voy a seguir haciendo. Estoy haciendo otros proyectos en mi vida y lo comparto de todas formas. Desde espiritualidad a mi negocio de que estoy comenzando de fotografía. Soy enfermero. Tengo una pasión de ser de medicina. Todo eso, pero bueno, más que nada lo quiero compartir con ustedes. Daniel Correa y todo para adelante. Y se puede vivir más que nada. Quiero expresarlo porque se quiere. Se puede vivir. Se puede vivir con esto y tener una vida donde uno sea feliz y lo he vivido y estoy feliz. Pero si Dios está de acuerdo de que yo pueda vivir sin esto, pues voy a intentarlo. Tengo una cita en junio para ver al cirujano sobre este tema y a ver qué dice. Pero se los voy a compartir. Feliz lunes, bonita noche y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!